Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Estados Unidos calificó de comportamiento desestabilizador la visita de Ebrahim Raisi a Nicaragua. En respuesta a la visita que realizó Raisi, presidente de Irán a Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde estuvo supuestamente fortaleciendo lazos de amistad, fue traducido como un esfuerzo para molestar a los estados unidenses, expresó John Kirby, vocero del Departamento de Estado y asesor del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, quien calificó la gira como comportamiento desestabilizador en América Latina. Raisi y Ortega arremitieron contra Estados Unidos y Europa, acusándolos irónicamente de violar los derechos humanos en el mundo. El alto funcionario agregó que las actividades de creación de inestabilidad de Irán en la región serán observadas por el gobierno de Estados Unidos. Primero es creer en Dios, la fe en Dios. Como lo mencionó muy bien, señor presidente Ortega, que todo es de Dios. Y el segundo principio es tener esperanza en el futuro. El gobierno quiere, el enemigo quiere decepcionar a los pueblos, a los pueblos revolucionarios. Pero los pueblos tienen que saber que el nuevo orden mundial que se está formando va a formarse y se está formando en favor de la resistencia de los pueblos y en contra de los intereses imperialistas. Liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez pidió al Parlamento Europeo. La resolución del Parlamento Europeo, que será aprobada mañana, exige la liberación inmediata de Monseñor Álvarez, condenado a 26 años de prisión por los supuestos delitos de traición a la patria y difusión de noticias falsas. El documento, que contiene 14 puntos, también exige la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua. El Parlamento Europeo pide a los países miembros de la Unión Europea que, además de sancionar a Ortega, lo hagan a su círculo íntimo, así como a los jueces fiscales orteguistas. Grupo de los desterrados responden a Daniel Ortega por la confiscación de sus bienes. Aunque sus juicios terminaron con la sentencia que los condena al destierro, meses después la dictadura en Nicaragua ordenó la confiscación de los bienes de los 222 excarcelados políticos. Es por ello que un grupo de 72 desterrados denunció que son víctimas de un linchamiento judicial, pues el Tribunal de Apelaciones de Managua mantiene abiertos los juicios en su contra, haciendo añicos el principio de la cosa juzgada y les impuso las confiscaciones de sus bienes en Nicaragua. Consideran que esta acción del régimen solo corrobora el uso sistemático del Poder Judicial como mecanismo de represión. 29 opositores nicaragüenses reciben la nacionalidad española, entre ellos Monseñor Silvio Váez. El gobierno español ha nacionalizado a un nuevo grupo de nicaragüenses. Se trata de 29 personas, entre estas religiosos, periodistas y activistas políticos opositores, a quienes Daniel Ortega dejó apátridas tras despojarlos ilegalmente de la nacionalidad nicaragüense. La lista de los nuevos nacionalizados ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de Gobierno de España e incluye al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís, Arturo Cruz, la exguerrillera saninista Mónica Baltodano y el obispo auxiliar de Managua Silvio Váez. Nicaragüenses en el cuarto lugar de los que más solicitan asilo a nivel mundial. Nicaragua vuelve a ser noticia internacional al ubicarse en los primeros puestos de ranking mundiales, pero como ha venido pasando en los últimos años, puntúa muy bien, pero en aspectos negativos. Esta vez se trata del más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual refleja que Nicaragua ocupa el cuarto puesto entre los principales países de origen de las nuevas solicitudes de asilo entre el 2021 y 2022. Dato del Centro de Investigación y de Pensamiento, Diálogo Interamericano, ha indicado que más de medio millón de nicaragüenses ha emigrado debido a la crisis sociopolítica que enfrenta el país tras la brutal represión del régimen de Ortega Murillo, que lejos de buscar soluciones, expulsa a sus ciudadanos para luego beneficiarse de las remesas que estos envían. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.